Lo que ha pasado hoy cuando el diario País filtra que hay un informe previo de la UCO donde dicen que Begoña Gómez amigos, que Begoña Gómez pues que no ven delitos de Begoña Gómez todo falso porque no hay ningún informe de la UCO y de hecho todavía no está empezando a investigar hay unas preliminares que dicen que empieza la investigación y que lógicamente tienen que ver pues a dónde le llega la investigación pero que el del momento pues como acaban de empezar pues no se han metido digamos en harinas como se dice vulgarmente y esta información que la tenía pues la tenía amigos dos personas hay secreto de sumario la tiene el juez o la tiene interior la tiene la UCO o la tiene el juez y alguien y alguien porque el círculo es muy cerrado ha cogido y ha filtrado esta información de forma interesada de forma manipulada ¿y con qué intención? con la intención de que mañana Pedro Sánchez cuando esté en el Congreso los diputados pues diga hay un informe de la UCO que es falso y está manipulado que dice que no ve indicios sobre el delito de mi mujer pero claro en el Congreso de los Diputados no se juzga temas penales sino responsabilidades políticas Pedro Sánchez y ese informe que tú vas a utilizar para intentar salirte es un informe fraudulento y presuntamente perseguible de forma penal y como siempre Sánchez utilizará la mentira utilizará la vulneración de la ley para intentar escabullirse de dar explicaciones y esa es la realidad pero mientras tanto ¿qué es lo que están pidiendo las acusaciones? que se investigue esa filtración esa filtración manipulada y fraudulenta en una pieza separada para que se busque responsabilidades porque el señor Pérez de los Cobos era un señor que se vestía por los pantalones y cuando le vino el señor Marlaska a decir oye dime algo a ver qué puedo sacar yo de la prensa le dijo no yo no voy a cometer una ilegalidad que esto es secreto de sumario estoy a las órdenes del juez pero al parecer al parecer o presuntamente el señor que dirige el AUCO no se viste por los pantalones no y a lo mejor le gusta otro tipo de vestimentas y todo esto presuntamente porque claro si hay secreto de sumario y son cuatro los que tienen la información pues uno de esos cuatro la ha filtrado y ha cometido un delito principalmente el que ha cometido delito o presunto delito es para satisfacer a su amo pero aún así amigos aún así la AUCO tiene que dar multitud de informes que le ha pedido el juez la investigación está empezando ahora esto es como lo del informe de la comisión de Venecia que dijo Bolaños que le daba la razón cuando se la quitaba y le dejaba en ridículo o otros informes que se han inventado que había informes preliminares y luego era totalmente falso porque ojo que el juez Pignado va por Pedro Sánchez y ha encargado la intervención general de las administraciones del Estado investigar atención el rescate millonario de Airoropa y las adjudicaciones al gurú de Begoña Gómez atención que su informe filtrado manipulado de forma ilegal ha sido respondido por el juez Pignado como se tiene que hacer con que la intervención general del Estado investigue ese rescate presuntamente fraudulento de Airoropa y también los contratos de Begoña Gómez del amigo de Begoña Gómez el señor Barrabes por lo tanto si la intervención empieza a investigar esto va a llegar al punto clave y el punto clave será un funcionario que fue el que tomó la decisión y ese funcionario tendrá que decir por qué tomó la decisión quién le dio las órdenes para adjudicar el contrato al señor Barrabes cuando ni siquiera cumplía los requisitos del concurso o cuáles son los puntos claves para ese informe en el Consejo de Ministros y hacer el rescate en definitiva Pedro Sánchez sabe que si Begoña Gómez cae él va detrás por eso todo este lío con mi ley por eso todo este lío de intentar tapar a Begoña Gómez pero lo cierto amigos que cada día el juez peinado se lo estamos tomando más en serio si el juez peinado no viera indicios claros hubiera pagado la investigación está sufriendo amenazas de todo tipo de estos canallas está sufriendo el acoso de la izquierda mediática su foto por todos los lados su hija pues acosada pero así es la izquierda amigos la izquierda que perfectamente retrató mi ley la izquierda que solo trae pobreza al país la izquierda que destruye el estado de derecho la izquierda que solo quiere implantar por medio de la mentira y la manipulación un estado totalitario y si para ello tiene que vulnerar la ley o presuntamente la ley y utilizar todo el aparato del estado para tapar sus vergüenzas lo hará porque la izquierda no tiene vergüenza eso sí cuando coge el poder amigos intenta destruir cualquier ápice de libertad y recuerden amigos que no les engañen ese matrimonio un poco tocado por mi ley de la Moncloa que no que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados a la vez